Hola, bienvenidos a El Mundo Narrativo de TVA. En este capítulo presentaremos un nuevo nanometraje dirigido por el Grupo de Teatro de TVA y por el profesor Francisco Cabrera. Oye, ¿cachai que la niña tiene papas en su mochila? ¿El papas? Sí. Vamos a ir. ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí viene! Buenas cabros. ¿Dónde está mi colación? ¿Qué papas? ¿Pero cómo que qué papas? ¿Estaba muerta de hambre? ¿Qué te pasa, rara? Ya, no me importa quién haya sido. Cuando apague la luz y después la prendan, quiero que mi colación esté donde estaba. Uy, reina del tamaño. Uy, siempre que llaman la atención. ¡Amiqui! ¿Está muerta? Vean, si respira. ¡Está muerta, está muerta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esto tiene que ser un rato! ¡Préndela! ¡Apá de las luces! ¡Si cuando la atornamos, seguramente merece un juego! Ya, pero... ¡Fuera tú! ¡Italia! ¡Italia, no! ¡Italia! 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 ¡Está muerta, está muerta, mira! ¡Y mi de diablaza! ¡Pero! ¡Ya! ¡Ya, a ver si me voy a ver eso a lo mejor si las prendo de mano! ¡No! ¡Fa! Mati... Mati, ¿dónde estáis? Ya, esto no es gracioso. Ya voy a volver a prender las luces, ¿ya? Mati... 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 No... Ya, a lo mejor si apago las luces y las vuelvo a prender va a ser una broma y todo va a estar bien. Van a estar todos bien. Ya. Creyeron que podían robarme la colación. ¿No? No, no, no. ¡Un saludo! ¡Hasta la rotera! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! Gracias por ser parte de nuestro mundo narrativo de TVA. Hasta la próxima.